muy buenas con todo gente este es un vídeo un poco personal el cual le muestro donde descanso no hay también donde miro animes y donde juego y bueno en esta sección es donde yo guardo las cosas que ya no uso aquí tengo unos cuantos mangas también tengo unas cuantas novelas ligeras y uno que otro h por ahí no pero lo más importante está acá que aquí tengo unos cuantos libros y también tengo el álbum de raquen latino ya que es hoy en día está poniendo muy de moda no por ahí estará comentando de eso y no solamente tengo uno tengo dos de los cuales uno está completo el otro está incompleto pero el otro le faltan aproximadamente seis figuritas y además de que tengo muchas muchas por ahí repetidas aquí tengo también por ejemplo eso de gunbound que tengo unos pines de algunos torneos de por ahí el softnix party otros torneos oficiales de softnix que fueron a cabinas muchas cositas que ya bueno ya se perdieron otras que por el tiempo ya están muy gastadas y de que ya ni siquiera lo tengo no encontré otro ping lastimosamente no encontré esa tarjeta de recas en el cual por participar y ganar no me dieron una pequeña tarjeta con un código en cual tú lo raspadas y te daba unos números que lo pones en la página web y te da cierto monto de recas esto ya no lo tengo no sé dónde está de esta por ahí pero tengo que buscarlo y este por ejemplo es un pin de un torneo de 2012 de racion pero que fue organizada por la gente que jugaba lp aquí tengo esto que es para los celulares que dieron de softnix y tengo dos no y ya que tengo esto para que pongas tus llaves no lo sé pero de gambo y es oficial no yo sé que por ahí se pueden falsificar y todo pero todas formas yo sé que si es oficial aquí también tengo los paquetes a los sobres como eran los sobres porque muchas veces uno tiene la figura no tiene el álbum pero no tiene el sobre pero yo sí lo guardé yo sé que están digamos abiertos está cortado no está de la forma correcta pero bueno pues por qué porque hasta la fecha bueno desde que compré todas las figuras nunca me gané nada así que no quería tener un sobre cerrado y como verán éste son todas las figuritas que tengo repetidas yo compré paquetones y no pude llenar un álbum volví a comprar más y más y puede llenar uno y después el otro casi lo llené porque me faltan seis incluso acá tengo suficientes figuritas para llenar medio álbum más y todavía me van a sobrar algunas cuantas más repetidas pero bueno son cosas que uno a veces a unos le pasa cuando tratan de llenar un álbum porque en ese tiempo yo ya no estaba en el colegio y obviamente no tendría no tenía con quién intercambiar por eso me quedé con todas repetidas por ahí y bueno el álbum que está lleno como verán está un poquito maltratado ya por el tiempo más que todo ya casi digamos varios 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 años nos realmente no recuerdo cuántos cuántos años pero bueno el otro que exista un poco digamos el que está mejor es el que esté incompleto no pero el que está lleno es el que está un poco más dañado porque obviamente siempre lo estoy viendo por ir recordando y todo lo demás ya saben que hablan un poco de la historia del juego te da algunos tips en el juego hay imágenes que nunca la vas a ver en otros lugares solo y únicamente en el álbum y para la gente que quiere ver esto mucho pero mucho más a detalle le voy a dejar un link en la descripción en donde pueden verlo del cual yo salgo leyendo y contándole unas cuantas cosas pero si no lo que no me quieren escuchar simplemente la baja de volumen y simplemente se dedican a ver el álbum y a leerlo a su gusto está muy buena calidad aquí está todo de la archer aquí unas combinaciones de imágenes con el warrior niña y todo lo demás recuerden que en ese tiempo ya estaba saliendo el set wing no así que todo lo que salió después ya no obviamente ya no está ahí y algo que también por el cual el álbum se me está maltratando un poquito fue porque este es un sticker álbum o sea que cada figura tiene un pegamento de la parte de atrás para que poder pegarlo sin usar goma pero yo usé goma en pasta porque ahorita van a ver que se pueden despegar unas cuantas figuras para que en el caso del álbum se dañe yo pueda digamos trasladar todas las figuras a un nuevo álbum eso lo hice porque me pasaba de que en el colegio muchas veces te rompían los álbums y qué hacías con las figuras simplemente yo las podía rescatar y volver a pegar en otro álbum como verán aquí está que se despega unas cuantas figuras porque la goma en pasta con el tiempo ya perdiendo ese adhesivo así que quizás el álbum se puede llegar a maltratar no pero todas las figuras se van a quedar bueno van a estar conservadas y como le dije si ustedes llegan a conseguir otro álbum más pueden pasar todas las figuras al otro álbum y obviamente como que vuelva a estar en estado 10 de 10 no así que eso es lo bueno de mi álbum que yo siempre pensaba en el futuro porque porque ya con la experiencia que tenía obviamente quería cuidar esto incluso en la parte de atrás ni siquiera tiene ningún rayón como todos normalmente lo hacíamos ya que yo lo quería como que para colección así que aquí les muestro los dos álbumes como se ve en la parte delante con la parte de atrás todos los sobres y obviamente todas las repetidas que me quedan espero que el vídeo te haya gustado y sabes si quieres verlo el vídeo a más a detalle te voy a dejar el link en la descripción muchas gracias